¡Suscríbete al canal! ¡Esto es magia! Hará que este árbol crezca rápido y fuerte. Ahora este árbol es nuestro y de toda la humanidad, y tú y yo debemos protegerlo y cuidarlo, para que siga creciendo y sea tan alto que llegue hasta las estrellas. Ven conmigo y te mostraré cómo cuidar de este árbol. Este es tu inventario. Aquí es donde guardarás todos los objetos que puedes ponerle al árbol. Por ejemplo, estas guirnaldas que ayudan a la defensa del árbol. También encontrarás luces para que el arbolito brille y te ayudará a conseguir más chococoins. Y después estaría bien que pusieras algunos detalles finales para hacerlo más alegre y que nos regale más experiencia. Y no te olvides de algo muy importante. ¡La estrella! Todo árbol debe tener su estrella, que nos regalará su magia. ¡Mirad! Estas son chococoins. Ayúdame a recogerlas antes de que alguien nos las quite. Cuando cuides bien del árbol, ganarás chococoins y podrás desbloquear nuevos artículos en el inventario. ¡Muy bien! Lo estamos haciendo francamente bien. Tan bien que el árbol está contento y nos ha dado un regalo. ¡Veamos qué es! Esta es la lista de tus regalos. Aquí pondrás todos los regalos que consigas. Los regalos están divididos en colecciones. Y cuando encuentres todos los regalos de una colección, se desbloqueará un mega regalo. ¡Hay muchos regalos por descubrir! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos!